Mi dulce amor Mi dulce amor ¿Dónde andará? Necesito de tus besos Dulce ilusión ¿Dónde estarás? Necesito de tu aliento Dulce ilusión ¿Dónde estarás? Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia de no verte Poco a poco se termina mi existencia Siento morir por la angustia de no verte Poco a poco se termina mi existencia Así es la vida mi alma Que sufre pero se aprende Sur, centro, norte y oriente Busco a mi madre Veinticinco años llevo en la prisión Veinticinco años llevo en la prisión Noticias que vienden, noticias que van Ninguna noticia ante mi pobre madre Maldita injusticia al fin me has dado Con paso lento dejo el penal Con las esperanzas de ver a mi madre Con llanto en los ojos para besarla Con las esperanzas de ver a mi madre Con llanto en los ojos para besarla Gríos y cadenas arrastré en la prisión Cuando llegué a mi minuto de casa Que negro destino No encontré a mi madre Cuando llegué yo a mi minuto de casa Cuando llegué yo a mi minuto de casa Solo encontré una cruz negra De trapo corriente pegado en la puerta Solo encontré una cruz negra De trapo corriente pegado en la puerta Entre el sufrimiento y el olvido Prefiero sufrir y nunca olvidarte Extraño tanto amor mío Cuando tu imagen se refleja En mis recuerdos amada mía Cuando tu imagen se refleja En mis recuerdos de aquel día Cuántas tristezas hay en mi alma Por tu cariño estoy que muero Cuántas tristezas hay en mi alma Por tu cariño estoy que muero Porque, ay Dios mío Mi alma me atormenta Y no comprende que se muere Sin tu caricia es mi existencia Y no comprende que se muere Sin tu caricia es mi existencia Porque, ay Dios mío Porque, ay Dios mío Porque mi alma me atormenta Ambos juramos querernos y amarnos Y cometimos aquel sacrilegio Amor mío Ambos juramos querernos y amarnos Y cometimos aquel sacrilegio Ante un crucifijo Ambos juramos querernos y amarnos Y cometimos aquel sacrilegio Ante un crucifijo Yo pagaré la culpa de los dos Y imploraré al cielo a tu perro Tú seguirás fingiendo ser buena Constantemente sembrando la maldad Yo pagaré la culpa de los dos Y imploraré al cielo a tu perro Tú seguirás fingiendo ser buena Constantemente sembrando la maldad Porque fui mencito Creí en tu juramento De empezar que eras El décimo no codiciar Porque creí en tu juramento Yo te andoré a pesar de todo